Y este día muchachos, estamos en un juego llamado Perfection, supuestamente es un tipo de juego psicológico, es todo lo que leí, vamos a ver que, oh my god, a ver, controles normales, WACD para moverse, left mouse para interactuar, oh my god, listo, no sé, no sé que nos puede esperar en esto, pero supuestamente es algo interesante, está como que super top ahorita en juegos de... El juego de flores puede finalmente ser tuyo para controlar, no más de blotchy skin, no más de maldades, no más de ver en el área para lograr tus objetivos, no más de ver en el juego de terror, pero ya no estoy seguro, y este mundo empieza con ti, estamos comprometidos a perfectar perfectamente, para hacer que tus sueños más wildes se transformen en realidad, así que puedas finalmente realizar tu potencial verdadero. Entonces, ¿qué estás esperando? Haz la perfección tuya, haz la perfección tú. La perfección es de ti, Dakuyao Shanku. Me ha confundido, eh, ok, la intro, la intro es un poco rara. Oh my god, oh hello, ok, estamos en casa, pero no me estoy moviendo, ok, se está moviendo solo. Don't like me, si el juego, si el juego te empieza a mover solo, don't like. Me gusta la música aquí en plan. ¿Ultra relax? Out to lounge. Perfection in progress. Oh. Welcome. Please sign in to begin your journey to perfection. Listo, please, elige tu género. Otro. We are dedicated to perfection perfect. To perfecting perfect. Ok, ¿qué imagen te hace sentir más incómodo? A ver, ¿cuál me hace sentir más incómodo? De hecho, ninguna me hace sentir incómodo, pero voy a decir que esta. Bien, tenemos una sala bastante tranquila. ¿Ven la de afuera? Holy shit, mi casa está en medio de un bosque. What the fuck, man? Oh. ¿Música de la buena? Shh, share up, share up radio. Ah, no, solo se cambió. Oh, wait, esperen, 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 somos nosotros. Pero, ¿qué rayos? Estoy peloncísimo de la vida. ¡Ah, mamá! ¡Mi hijo es negro! ¡Ah! Me encanta, me encanta. Oh, shit. Ok. Sí, la verdad es que... Sabía que el juego era un poco psicológicamente raro, pero de verdad no tengo idea. Not in use. Right click to return. I don't know, man. Este juego me está... Me está... Me está confundiendo un poco, ¿ok? ¿Qué es eso? ¿Son susurros? Por instante. Production. Que la que... Don't... No deserve. Pip, live. Pip. Please, continue down the corridor. What? What the fuck is esto? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? You were weren't a senpai, puto. Senpai. Open. Abre la puerta, puto. No me hagas entrar con patada, ¿eh? Mi camisón me encanta. Me veo divina. Divinísima. Oh my god. Esto es raro, ¿eh? Esto es rarísimo de la vida. Pero me encanta. Lo raro es cool. A ver. No puedo abrir ningún cajón, al parecer. Solo tengo que ir avanzando por los pasillos. Bien. Te voy a hacer caso. Hola, hello. What the fuck? ¡Oh no! ¡Devuélvelo! ¡Devuélvelo! ¡No puedo! ¡No puedo devolverlo! Oh no. Me está matando esta mierda, ¿eh? ¡Me está matando esta mierda! Oh no. Oh no. ¿Pero qué está pasando? ¿Está llorando el monstruo adentro? Oh, what the fuck, ¿me? Bien. Al parecer nos pusimos un casco. Y empezamos a ver cosas... raras. Un poco pasadas. Y ahora la luz está apagada. Ah, perfecto. Ya me relajo con la música. No problem. Oh. Oh, what? Oh, what? Oh, shit. ¿Será que ahora podemos entrar a la habitación de senpai puto? ¡Ah! Esperen, que somos nosotros. Oh, me encanta esto. Why are you watching? Why are you... Ok, la mujer que estaba acá desaparecida. ¿Why are you watching? Ah, espero que no esté muerta. Bueno, nos da igual, pero bueno. Supongo que se murió, ¿no? Oh, esperen. Esto no estaba, ¿cierto? Es como un tipo de... Como... Como sangre. Como esta cosa con... Bolsa con sangre. Oh, what the fuck? No pasa nada. La cosa es que... Esto me está... Confundiendo. Oh. Oh, what? ¿Regresamos al inicio? Digo, ¿regresamos al final de donde estábamos? Oh, shit. Esto no me gusta. Easy. Easy, brothers. Oh, no. Está más oscuro ahora. No tengo una lámpara, ¿cierto? No. No tengo una lámpara. Perfecto. ¿Qué puede salir mal en esto? Oh, los ojos están abiertos ahora. Oh. Esto... Esto... Qué lógica, pero... Ok, los ojos están abiertos ahora. Hola, gelo. Why are you watching? Oh, my God. Ya no puedo ver, ¿cierto? No. No puedo. Lo de psicológico creo que se lo tomaron muy en serio porque... De verdad no tengo ni idea de qué está pasando. Solo sé que soy un negrito con bata. Y nada más. Y aquí no pasa nada. Ok. 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 ¿Será que podemos salir esta vez o no podemos? Madre... Oh. Hello. Hello, my friends. Oh, my God. Oh, my God. No me puedo mover. No me puedo mover. No me puedo mover. Oh, shit. Salida. Oh, no puedo. Stay only. Ok. Solo personal. Why are you watching? Why are you watching, my friend? Oh. Oh. Hello, my... No, mamá, me convertí... Me hice feo. No. Oh, no. Clasificado. Paciente. Nombre senpai. Punta. Imperfection target. Característica. Sinopsis. Patient is curious about their environment. Ok. Soy curioso con... Acerca de no sé qué cosa. Does patient follow the orders? No. They made their... Ok. Básicamente, esto es como un tipo de test que nos han hecho durante el juego. A ver si nosotros, eh... Seguimos órdenes. A qué tipo de características de no sé qué cosa tenemos. Y chalalalalala. Así que técnicamente nos han analizado. Paciente reacciona when faced with dangers. They show a promise. Remain perfect. Restart system. You'll never be perfect. You'll... Altamente psicológico el juego. No puedo... No puedo describirlo. Simplemente es raro. I don't know, man. I don't know. No puedo describirlo.